Tienes una boa y quieres propagarla porque quizás una hoja está muy larga o está muy calata y simplemente quieres propagarla, pues aquí te enseño cómo hacerlo de una manera muy fácil. Primero seleccionamos la rama que queremos propagar. En este caso yo quiero propagar esta. ¿Por qué? Porque no tiene hojas y ya se ve coposa de por sí. Entonces primero me fijo las raíces. Aquí están sus raíces. Esta de aquí es una raíz. Esta de aquí es una raíz. Si ya tiene raíces bien desarrolladas, pues podemos cortarlo del lugar de donde queremos. Claro, siendo debajo de la raíz, es decir aquí, aquí donde cortaremos. Aquí es donde yo he seleccionado poder cortar. Y comenzamos con una tijera desinfectada. En este caso esta, aunque es una tijera viejita, ya está desinfectada. Cortamos y luego que procede la colocamos en una nueva maceta. Por ejemplo, en esta maceta tiene una boa muy pequeña. Entonces yo quisiera que se vea más coposa. Le puedo colocar otra rama. Veo que es muy largo todavía, entonces puedo cortarlo todavía, hacer otro corte más. Debajo de la raíz. Nunca se olviden. Aquí. Puedes esperar a que cicatrice, pero como nosotros ya tenemos experiencia en este tema, pues lo vamos a colocar de frente. Así que si nosotros vemos algún... Claro, vamos a colocarlo y que la raíz siguiente, en este caso esta, que es la siguiente raíz, que también se entierre. Que choque al sustrato y que toque el agua. Para que así pueda cicatrizar más rápido y pueda enraizar ya de una vez por todas. Y aquí tenemos una nueva uva.